Uuuuuh 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 Me vi pasar con tu carita de angelio jose Me ví sonrisa bien brillante y te seguí Lo sé, tu instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, bebí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saberte dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo soy bien que es amor a primera vista Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias.